¿Ya firmó Messi con el Inter Miami? Aún no sigue de vacaciones con su familia, con Antonella, con sus hijos. Tiene que llegar la próxima semana. La información indica que el próximo domingo, aquí en Secta Deportiva, estaremos haciendo, no este ahora en dos días, sino el otro, un programa especial por la llegada de Messi. Y el 21 podría ser el primer partido de Lionel con la camiseta del Inter Miami frente al Cruz Azul. Por el momento, los únicos que llegaron fueron Jordi Alba, Tata Martino y Sergio Busquets. Diego Di Yulo, hay un equipo que hace mucho quiere tener a Messi y ahora empiezan una nueva campaña. ¿De qué se trata? ¿Quieren verlo a Messi jugar en Argentina? ¡Sí! Me encantaría. Hácelo, hácelo. ¿Les gustaría? ¡Sí, sí! Tenemos un plan. Tenemos un plan para traer a Messi a jugar a Newell's. ¿Cómo? Sin secuestrarlo, ¿no? Es este plan. No hace falta ponerle... No es ninguna despedida. ...amenazarlo, no nada. ¿A quién ven ahí a mí en costado? Obviamente es a Leo Messi. Y el que está en el circulito es Santi Maratea. Volvió Santi Maratea. Volvió a aparecer Santiago Maratea, el de la colecta de Independiente. Ahora con una causa un poco más noble, que es la de traer a Newell's a Lionel Andrés Messi. A ver cómo es el cálculo. Maratea calculó lo siguiente. Dijo, en Google, Messi sale 40 millones de dólares. Y en la misma búsqueda, Newell tiene 70.000 socios. Si sumamos 30.000 hinchas más, ¿ustedes dicen que Newell suma 100.000 personas? Sí. Tranquilamente. Yo creo que sí. Bueno, si esas 100.000 personas ponen 16.000 pesitos por mes durante un año, pesos, no dólares. 16.000 pesos por mes durante un año alcanza la plata para traer a Messi a jugar a la Liga Argentina.